La noche grita sin razón, con todo el ruido que llevo dentro Si el tiempo cura el corazón, ¿por qué yo siento un ujo aquí en el cuello? Te has llevado las promesas que nos dimos dentro de este cuarto Vuelves primera La noche grita sin razón, con todo el ruido que llevo dentro de este cuarto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!